La temperatura, Fernando Carrillo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luigi. Buenos días, auditorio. Bueno, pues vamos a hablar sobre el costo oculto de morir. Y este es un comentario en base a el expertise del licenciado Alfonso Linares, que tiene más de 25 años trabajando en el sector de servicios funerarios como consultor. Y que, bueno, se hace algunas reflexiones acerca de estos costos ocultos de morir. Y él comenta que los costos serán muy altos para los deudos de una persona no previsora, que dejará en manos de otras las decisiones que en vida debió asumir respecto a su propia muerte. Empezando por los costos de corregir errores de datos en actas personales, cartas testamentarias, cuentas sociales como CURP, IMSS, Afores, cuentas bancarias, entre otros. Si le sumamos la ausencia de un testamento y el respectivo trámite legal para adjudicar los bienes a sus beneficiarios. Además de la indefinición del tipo de servicio funerario y destino final de sus restos, se generarán cargas financieras y emocionales costosas para la familia, además de consecuencias insospechadas por desacuerdos familiares que se encadenan en pugnas que pueden tardar años y generaciones para reconciliación. En cambio, una persona previsora que toma en sus manos con responsabilidad de oportunidad de estas decisiones cerciorándose que sus documentos básicos coincidan con registros personales y sociales. Continuando con la decisión del tipo de servicio funerario, empresa que prestará los servicios y el destino final de sus restos, las consecuencias para la familia que recibirán los documentos en orden, así como instrucciones precisas, no dará margen para conflictos después de su muerte. Lo que es un acto de responsabilidad generará mayor armonía y procesos saludables durante la despedida, el duelo y la reconstrucción familiar. Y pues la pregunta es, ¿qué costos tendrá tu partida para la familia o para tu familia? En estos momentos que acabamos de pasar estas fechas significativas para todos nosotros, los mexicanos, y reflexionar sobre la muerte, pues bueno, parece que no la veríamos nunca en nuestro horizonte. Sin embargo, bueno, todos estamos en esa línea de espera. Sin embargo, bueno, pues en la práctica profesional nos damos cuenta que, pues estos conflictos son los que más se dan cotidianamente. Y la verdad que es muy fácil corregir a tiempo, y además no solo para el momento de la muerte, incluso la vida diaria implica que todos estos, por ejemplo, datos, en fin, estén en perfecto orden, nos hacen la vida mucho más ligera, más llevadera. Pero en el caso de la muerte, pues bueno, pues este profesional se ha dado cuenta en varias décadas que tiene trabajando, que pues bueno, es lo de todos los días, y que la verdad no lo prevemos, no lo imaginamos, y genera conflictos de tipo económico y de tipo personal y familiar. Entonces, bueno, pues tomemos nuestras previsiones. Creo que no es nada complicado, y bueno, pues a trabajar esto de la muerte. Perfecto. Fer, pues muchísimas gracias, que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Y es lo único que tenemos seguro. Eso es, y los impuestos. Efectivamente. Fernando, muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Muy buenos días. 8.30.